Yo no le creo. ¿A quién? A Bayar al-Assad. No le creo. No le creo. ¿Pero quién eres tú para no creerle? Mantén la calma. Es vergonzoso decir que no le crees a Bayar al-Assad. Es vergonzoso que me digas que es vergonzoso. No le creo porque es un mentiroso. Tú y tu maestro Hariri son mentirosos. El muchachito de inteligencia siria no me habla así. Mis zapatos son mejores que tú. Come mierda, cierra tu boca. ¡Hijo de puta!